Por Alá, ¿de dónde viene este humo? En el nombre de Alá, ¿sultana? Sultana, ¡sultana! Sultana, sultana, toma esto, sultana. Sultana, ¡despacio, sultana! Muchachas, sigan durmiendo, ¡despiértense! ¿Sultana? ¿No te diste cuenta de lo que pasaba? Trae un vaso de agua para la sultana. ¡Muévanse rápido! ¡Sáquen ese incienso! ¡El humo está llenando la habitación! Llévate esto y apágalo. Tú abre las ventanas. La sultana no puede respirar. ¡Apúrense! ¿Quién eres exactamente? ¿Qué te trajo aquí? Sultana, estoy aquí para servirle. Viniste para matarme, ¿verdad? Ellos te enviaron. Te enviaron a matarme, ¿verdad? No, sultana. Ahora sal de mi vista. Vamos. Sultana, se ve muy cansada. Debe descansar. Iré a buscar a la doctora. Zumbul, no puedo descansar mientras ella esté aquí. Si tú no hubieses llegado, me habría matado. ¿De qué habla, sultana? Yo la vi intentando salvarla. Ella no podría... ¿Y cómo lo sabes? Quizás pretendió salvarme cuando te vio llegar. No lo creo, sultana. Si eso fuese cierto, ya la habría matado. La muerte de Salha fue para mejor, Atice. Esa mujer te habría traído más problemas que soluciones. La magia fue una mala idea. No la probé desde el principio. No sé cómo te involucraste. ¿En qué pensabas? Pensemos en lo que debemos hacer ahora, Shagrazad. Utilicemos el oro de modo astuto. Debemos comprar a todos los que ayudan a Hurram. No solo a ellos, también a los que sirven al sultán. Debes hallar el modo para que estén de nuestro lado. Tenemos que pensar en algo. Compremos al guardia de la entrada. Él debe servirle a Hurram. Yo haré que pague por eso. Háganlo más fuerte. Tres puntos. ¡Atención! ¡Su majestad, el sultán Suleyman el Magnífico! ¿Qué opinas de las habilidades de mis hijos, los príncipes? Los príncipes son muy fuertes, su majestad. Tienen buenas habilidades. Y las mejoran día a día. Yo siempre gano. Soy muy fuerte. Mi hermano Selim es débil. No golpea como un caballero. Ya lo verá. Te estoy dejando ganar. Ya sabes de lo que soy capaz. No, muéstrame. Váyase tú. Selim es tu hermano mayor. Debes respetarlo. Lo siento, su majestad. Solo estaba bromeando. El sultante. Ha pasado mucho tiempo desde que luchamos. Será mi honor, su majestad. Sultana, ¿cuál es el propósito de estos preparativos? Quiero leer el sagrado Corán en mis aposentos. Y también rezaremos. Debes estar conmigo. Claro, sultana. Tú también, Azmaján. Por supuesto, sultana Jorran. Sultana, ¿por qué decidiste hacer esto aquí? Por nada en especial. Leer el Corán hace que el palacio tenga más paz. Sultana. La señora Zeynab, la mujer de la que le hablé, espera su orden. Bien, que ingrese. La señora Zeynab, la mujer de la que le hablé, espera su orden. La señora Zeynab, la mujer de la que le hablé, espera su orden. La señora Zeynab, la mujer de la que le hablé. ¡SUSCRIBETE! Su Majestad, continúa. ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video. ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Pero parece que el sultán no lo está. ¡Suscríbete al canal! 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 la proteja a usted y a cada uno de sus hijos, Sultana. Amén. Amén. Sultana. ¿Qué sucede, Shekinag? ¿Qué te trae a mis aposentos? Hay algo muy importante de lo que me gustaría hablar con usted. La Sultana Shahrazad. Señorita Fakir, ve a preparar los baños. Iré en un momento. Como ordenes, Sultana. Continúa. Regresé del palacio de la Sultana Shahrazad. Ella me mandó a llamar. La Sultana Atice también estaba allí. No les habrá dicho lo que realmente le sucedió a la Sultana Atice por miedo, ¿verdad? Para nada, Sultana. No la traicionaría. Ellas me hicieron una oferta. Me pidieron que visitase al Sultán y pidiese que me sacase de mi trabajo. A cambio, me entregarían mucho oro. ¿Y qué respondiste? Quieren mi respuesta para mañana, Sultana. Debo decidirlo lo antes posible. Si lo rechazo, sin duda me matará. ¿Qué debo hacer, Sultana? Por favor, ayúdeme. No rompas tu promesa. No pueden matar al guardia del palacio. Esa es la razón por la que te hicieron esta oferta. Conservarás tu puesto, no te preocupes. La Sultana Atice está muy molesta. Si la Sultana Shahrazad no la detenía, me habrían matado. Debes darte cuenta de que tu trabajo es vital. Claro que quieren despedirte para reemplazarte con uno de sus hombres. Pero no sucederá. Rusten Pasha. ¿Balibéi? Es raro verte tanto en el palacio. Es evidente que ya no quieres volver a Diyarbakir. Me dieron un caso muy importante. Relacionado al oro de Ibrahim Pasha que no aparece. La investigación está en proceso. Parece que tu investigación no va bien. Porque también revisaste mi habitación. ¿Por qué haría eso? ¿Acaso estás ocultando algo allí? Todos aquí me conocen. No tengo nada que ocultar. No tengo esqueletos en mi armario. No te incumbe. Parece que has olvidado lo que sucedió con la señorita Ibeque. Sabes muy bien, Malcocoglu. Que el príncipe iba a cortarte la cabeza. Escúchame, Pasha. Se terminó. El príncipe Mustafa y el sultán Suleyman se dieron cuenta de que eso fue una trampa. La prueba es que yo sigo trabajando junto al sultán. No pasará otra vez, Rusten. La persona que nos engañó, a la señorita Ibeque y a mí, pagará un alto precio. No tengo duda. Pero nunca se es demasiado cuidadoso. Porque debes aprender de lo sucedido. ¿Entiendes? ¿Eh? Yo tenía que enfadarse con Bally Bay. Baja la voz. ¿Y? ¿De qué más hablaron? Debe haberle preguntado qué había escrito, ¿no? No. No estaba interesado. Me pidió que le entregase esa carta. Y lo hice sin dudar. Sí. Esto es muy importante. Me pregunto quién la escribió. Estaba por preguntártelo. ¿Qué? No cree que lo hice yo, ¿verdad? No puedo creerlo. Realmente sospecha de mí. Eres la única que sabe de nosotros. Los vi juntos el otro día. Cuando me enteré lo de la carta, fuiste la primera en quien pensé. Realmente lo ama mucho, Sultana. Porque está celosa de mí. Sus sentimientos me importan. Quizás sea una ilusión. Quizás lo que sucedió fue para mejor. Hablo de la carta. Porque eso prueba que a Balibay sí le importa, Sultana. Ojalá fuese cierto, Osmajan. Nadie puede decirle que no a usted. Pero ¿quién se atrevería a enviarle esa carta? Debe ser de alguien que intenta separarlos. Quizás compite contra Balibay. Pensé en eso antes, pero... ¿Quién lo haría? Alguien del palacio. Usted es la única hija del sultán, ¿recuerda? Sultana. ¿Quería verme? Enviaste una carta a la Sultana Maidebra, ¿no es cierto, Fakria? ¿Realmente creíste que no nos enteraríamos? Solo quería contarle cómo iban las cosas en el aren. ¿Quién? Olvídate de la Sultana Maidebra. Porque te quedarás aquí por siempre. Ella fue quien me lo pidió. Mientras estés aquí, yo voy a ser tu jefa. En otras palabras, solo cumplirás mis órdenes. ¿Entendiste lo que dije? Sultana, yo... No quiero que discutas. Estoy a su disposición, Sultana. Así me gusta. Ahora, hablemos de lo importante. Estuve hablando con Shahinag. Pero estoy segura de que nunca va a cooperar para traicionar a Hurrem. Hoy fue a ver a la Sultana Hurrem. Estaba muy confundido. Ella me ordenó que me retirase para hablar a solas. Sultana, es evidente que Shahinag escogió a la Sultana Hurrem por sobre su orden. Veremos cómo hará para beneficiarse. Shahin se causó esto a sí mismo. Nunca cometas el mismo error. Porque no tendré piedad. No se preocupe, Sultana. Ahora, regresa y ve a trabajar. Mantén los ojos bien abiertos. Acompáñala. Sígueme. ¿Golufen? Sultana. ¿Qué hacía Fakri aquí? Nada que sea importante. Sí, es importante. Hurrem descubrió nuestro plan. Fakria no le está dando la información correcta a ella, Sultana. ¿Estás segura? Bueno, no puedo probarlo. Es tan solo una acorazonada. Quizás Hurrem la compró. Hurrem es muy astuta. Fakria no puede engañarla durante mucho tiempo. ¿Murhanak? Me enteré que la señorita Fakria está trabajando en nuestra contra. Tengo información importante. Sabemos dónde está el oro de Ibrahim Pasha. No me decepcionas, Rustem Pasha. Lo que me acabas de decir me hace muy feliz. Se agradezco tu trabajo. ¿Qué sucederá ahora, Pasha? ¿Ya lo sabes? Desafortunadamente, Sultana. No sé nada de su plan. Pero estoy seguro de que cometerán un error. Sé que la Sultana Atize no lo manejará bien. ¿Qué hay de Shakrasat? Sin duda está de su lado. Pero no creo que Lufti Pasha lo sepa. ¿Cómo? ¿La Sultana Atize cree que ella se quedará todo el oro? Sí, eso creo. Definitivamente lo utilizará para vengarse de usted. Y la Sultana Shahrasat solo piensa en la posición de Lufti Pasha. Y nosotros solo pensamos en deshacernos de todos. Esta es nuestra oportunidad, Rustem. Aprovechémosla. ¿Sultana? ¿Malibey? Vine a tu habitación para saber qué sucedió con la carta. Estoy investigando lo que sucedió, Sultana. Pero aún no tengo ninguna información. Quien haya enviado la carta, quiere causar problemas. Sí, tiene razón. Disculpe, pero no es correcto que esté en mi habitación. Tienes razón. No es lo correcto. No podría ponerte en una situación tan incómoda. ¿No quieres saber lo que decía mi carta a Ballybey? Creo que sé lo que decía. Bueno, esperaré tu respuesta. Vamos, muchachas, muévanse. Sultana. Sultana, si no tiene más órdenes... Pueden irse. Espera. Déjennos. Vamos. No sé qué me pasó ayer. Ni siquiera recuerdo lo que sucedió. Me dijeron que me salvaste nuevamente. Puedes pedirme lo que quieras. Sultana, mi único pedido es que confíe en mí y me considere su leal servidora. Confío en ti, Fakria. Si no, no estarías aquí. Bien. ¿Quieres ir a tu habitación? Sí, Sultana. Buenas noches. Buenas noches. ¡Kaltum! Llama a Zumbul. Su majestad, el asunto de Boudan es importante. El príncipe Radesh está sobrepasándose. No solo dejó de pagar los impuestos, también amenaza a los polacos. El príncipe Radesh comete un grave error. Lo apoyan Fernando y Sharklin. Deberá pagar este error con su vida. Le enviaremos un ultimátum o paga sus impuestos. Y continúa siendo nuestro súbdito. O enviaremos un ejército y los tomaremos por la fuerza. Pero esta vez tomaremos sus vidas. Enviaremos la carta mañana, majestad. Bien. Su majestad, ¿tiene alguna otra orden para mí? Vuelve a tus ocupaciones, Shaginad. Su majestad. Entra, Yaspasham. Recibimos una carta de escándal al gobernador de Taquet, majestad. Dice que se trata de algo muy importante. ¿Qué sucede? ¿La sultana Hurrem me necesita? La sultana desea verlo. Muy bien. Entonces iré a verla en un momento. No. Desea verlo de inmediato. Bien, vamos. ¿Qué es tan importante, Pasha? Ramadán Piripasha, Tajmabs y los príncipes mamelucos están planeando algo grande. La carta dice que se preparan para una rebelión, su majestad. Una muy grave acusación. ¿Tienes alguna prueba? Hemos descubierto correspondencia entre ellos. Estamos investigando el asunto ahora mismo. Si me lo permite, majestad, no creería en esa posibilidad. Porque Piripasha es leal al gran imperio y a su majestad. Como su majestad sabe, su padre, Tiel Alnon, logró aplastar la gran rebelión de los seguidores de Domouseo Glan y Yen Hiebei, y lo hizo con mucho éxito. Es cierto, Lufthi Pasha, recuerdo que lo recompensé y permití que sus hermanos vivieran en la provincia de Romeli, y le di autoridad ilimitada para que gobernara esa provincia. Pero muchos de los Pashas que le servían a nuestro imperio jamás fueron capaces de olvidar su sueño de poder. ¡Adelante! Majestad. Aproximate. ¿Qué opinas, Rustemag? Recuerdo que oí acerca de Piripasha cuando estaba en mi provincia. Algunos dicen que el Pasha está enfadado porque usted ejecutó al gran vizir, pero no creo que su ira lo llevaría a la traición. Bali Bey, escuchamos el rumor de que Piripasha acaba de unirse a Tajmasp y los príncipes mamelucos para organizar una gran rebelión contra nuestro imperio otomano. Su majestad no sé nada al respecto, pero Piripasha es reconocido por su lealtad al gran imperio. No hay humo sin fuego, Bali Bey. Debemos suponer que lo peor sucederá y ser precavidos. La primavera pronto llegará y quizás partamos en una invasión, Bey. Rustem Pasha tiene razón. Ellas Pasha investiga el asunto de inmediato. Debes resolverlo cuanto antes. Quiero que me mantengas informado de tus avances. A sus órdenes, su majestad. ¿Qué sucede, señorita? ¿A dónde me lleva? ¿Dónde está la Sultana Hurrem? Los espías están por todo el harén. Verá a la Sultana en la sala de música. ¿En la sala de música? No se ve bien. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió? Sultana... ¿Qué pasó, Zumbul? ¿Ha ido Fakri a su... habitación? No está en su habitación, Sultana. Salga de aquí ahora. Yo regresaré a mi habitación. Espera un momento. Debemos irnos juntos. Imposible. ¿Debo regresar? Esas son las órdenes. Ven conmigo. Por aquí, Sultana. 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 Es Shahinag. Está muerto. Sultana, no se mueva. Quédese aquí. En el nombre de Allah. Ven en el nombre de Allah. ¿Qué estás haciendo? Ya verás. Aléjate. No te acerques. No te acerques. No te acerques. No te acerques. ¡Ay! ¿Qué sucedió? Dime. No tenemos noticias de Jafar, Sultana. ¿Qué dices? Ya debería haber regresado ese tiempo. Esperemos un poco más. Nos enteraremos de todo por la mañana. ¡Sultana! ¿Sultana? ¿Cómo está ahora Zumbul? Alabado sea Allah, la doctora dijo que la herida no era profunda. La señorita casi muere por salvar al difunto Shajinag. Zumbul, quieres decir que intentaba matarlo, ¿verdad? Habla, Fakria. ¿Quién eres? ¿Qué viniste a hacer al palacio? ¿A quién le sirves? ¿Y qué has hecho aquí hasta ahora? Mi nombre es Diana. Era una criada de la Sultana Maidebran en Manisa. Cuando ella vino a la capital, me trajo a Laren. Y me asignaron al servicio de la Sultana Tise. ¿Maidebran fue la que te trajo aquí? ¿Sí? Significa que intentabas matarme en el incidente de los baños, ¿verdad? Sí, Sultana. Pero mi plan fracasó con la llegada de Zumbul. Porque me ordenaron matarla sin que me atrapasen. ¿Por qué no lo intentaste otra vez? Tuviste muchas oportunidades. La Sultana Shagrazad me lo prohibió. ¿Shagrazad? Ella no sabía nada del incidente de los baños. Cuando se enteró, se involucró. Cuando se enteraron de que usted me recompensó, me pidieron que fuese su espía. ¡Qué ala te maldiga! Debes haber contado muchísimos secretos. Esta traidora merece ser decapitada. Continúa, Diana. ¿Ali Bey? Se encuentra bien. Vine a investigar el incidente. Dígame, ¿qué sucedió allí? Estoy aquí hace muchísimo tiempo, pero nunca conocí a nadie como ella. ¿Cómo es que no me di cuenta? Que ala la maldiga me engañó por completo. Incluso me hizo ayudarla. Estoy muy avergonzado, mi Sultana. Lo que sucedió está en el pasado, Zumbul. Debemos pensar en el futuro. Malibéi está investigando el incidente. Pero disculpe mi intromisión. ¿Podemos confiar en la señorita Fakria después de todo lo que hizo? Si una persona fue tu enemiga en algún momento y luego se convirtió en tu amiga, debes confiar en ella, porque sería imposible que te engañase otra vez. El ejemplo perfecto de ello eres tú. Tú estabas en mi contra y ahora de mi lado. Usted es la que decide, mi Sultana. Pero permítame decirle que... Estaba yendo a mi habitación. De pronto oí voces. Como una discusión. Fui a ver qué sucedía. Vi a Yajinag en el suelo luchando por su vida. Y había una persona sobre él. ¿Estás segura? Te vi en los aposentos de su majestad. Y caminabas con Yajinag. Así es. Él me llamó. Caminamos por el pasillo. Y luego nos separamos. ¿Por qué te había llamado? ¿De qué hablaron? Estaba muy molesto. Me dijo que quería ver a la Sultana Hurrem. ¿Para qué quería verla? Una de las criadas había testificado contra la Sultana Tise. La que fue capturada en el puerto. Me dijo que esta señorita... Estaba desaparecida. Después fui a mi habitación y oí las voces. Intenté salvarlo, pero no pude. ¿Sultana? Balibay. ¿Cómo puede un empleado ingresar a la AREN sin ser visto y asesinar al guardia de la puerta y atacar a mi criada tan fácilmente? Estoy investigando el incidente, Sultana. Balibay, confío mucho en ti. Debemos saber quién está detrás. Si pueden ingresar al palacio tan fácilmente, nuestras vidas están en verdadero peligro. Sultana, como usted dijo, la señorita Fakri está herida, pero sigue con vida. Jafar fue asesinado, por desgracia. Ella confesará todo. Todos saben que es la criada de Hurrem. Ninguna persona va a creerle. Hurrem se enterará. Hurrem está muy ocupada ahora. Uno de sus hombres más leales fue asesinado. El más confiable de todos. Colocaremos a uno de nuestros hombres en su puesto lo antes posible. Y entonces Hurrem no podrá moverse fácilmente. Sultana, ya dije todo lo que me ordenó. Haré que caigan en la misma trampa que me pusieron. Pero desafortunadamente, mataron a mi sirviente. Kela se apiade de él. Me sirvió con honestidad. Intentarán colocar a uno de los suyos en la puerta principal, Sultana. Ese era su objetivo. No es problema. Nunca permitiré que eso pase. Dime, ¿cómo funciona lo de la magia negra? La señorita Salha hizo un hechizo de magia negra contra usted. Pero no sé de qué se trata, Sultana. Solo sé que la magia negra la hace tener pesadillas. Y la mantiene molesta todo el tiempo. ¿Han ido tan lejos? Su majestad, interrogué a la señorita Fakria, yo mismo. El guardia la llamó. Le pidió ver a la Sultana Hurrem para hablar con ella. Cuando ella se marchó para informarle a la Sultana de su pedido, sucedió el incidente. ¿Qué sabes del asesino? Majestad, por el puesto de Shahin Ag, él debía tener muchos enemigos aquí. Cualquiera en el palacio podría ser el asesino. ¿Las Sultanas tuvieron algo que ver con esto? Todo es posible, su majestad. Si me permite, quisiera hablarle de una criada, la que capturamos en el puerto. Es la que testificó contra la Sultana, Atise. ¿Seguro? Desapareció. Nadie sabe dónde se encuentra. ¡Atención! ¡Soltése al príncipe Mustafa! ¡Sol! ¡Héroes de esta tierra! ¡Defensores del Islam! ¡Fuertes y valientes hombres del imperio! ¡Leones de la tierra! ¡Bestias del mar! ¡Defenderemos las fronteras! ¡Alá nos dará la victoria sobre todos nuestros enemigos! ¡Su majestad ha dirigido este ejército para luchar contra los infieles y los enemigos! ¡Los soldados huyeron de la batalla y no se enfrentaron a nosotros! ¡Hoy soldados, el capitán Jizir Pasha vino a admirar su fuerza! ¡El capitán Jizir Pasha es el líder de la flota y maestro de los mares! ¡Los infieles serán humillados por el poder de nuestra flota! ¡Alá! ¡Estará con todos nosotros! ¡Hasta que logremos nuestra inminente victoria! ¡Amén! ¡Señorita Ayse! Señora, ¿se encuentra bien? Estoy bien. La Sultana Narges es una niña muy hermosa. Que Allah la proteja y la mantenga a salvo. Amén. Se la ve muy preocupada. Debe estar triste por su barco y lo que le pasó. Nunca olvidaré eso. No esperaba algo así. Realmente quisiera ayudarla en este asunto, pero yo... Sí puede ayudarme, Sultana. Como sabe, tomamos una pequeña cantidad de aceitunas y frutas compradas de semerna. Sería muy bueno que Su Alteza nos permitiese aumentar esa cantidad para comerciar en ese campo. ¿Habla de una concesión especial para ustedes? ¿Pedirle esto fue inapropiado, Sultana? Oí que ustedes ya han otorgado concesiones así antes. ¡El oro será para los soldados! ¡Dale la vida al príncipe Mustafa! ¡Dale la vida al príncipe Mustafa! ¡Dale la vida al príncipe Mustafa! Su Alteza, que la perpetúe su gloria y su poder y el amor de su pueblo. Amén. Nuestros valientes soldados, nuestro pueblo y las tropas, en todas partes de nuestro gran imperio. Confían en su sabiduría. Yo espero que sus voces no opaquen su conciencia. No te preocupes, capitán. Ninguna voz triunfará sobre la voz de mi conciencia. No se preocupe, hablaré con Su Alteza de la concesión. Si no va en contra de ninguna ley, estoy segura que la ayudará. Estoy muy agradecida, Sultana. Siempre es tan amable conmigo. Aquí está Su Alteza. Sultana. Señora, ¿de visita en el palacio? La Sultana Maidebrán quería verme y hablar conmigo. Es un gran honor para mí pasar tiempo con ella. Bien. ¿Ya se marcha? Sí, Su Alteza. Espero recibir a Su Alteza en mi palacio otra vez. Con su permiso. Su Alteza. Sultana. Madre. Conocí al arquitecto Alaa Aldi en Su Majestad. Él se encuentra preparando una maqueta de la mezquita para la Sultana Hurrem. Pronto la terminará. Trata de ser más específico. Creo que necesita diez días más, Su Majestad. Ebuzú defende y se la presentará a usted, Su Majestad. Bien. El gran vizir ya es Pasha, Su Majestad. Majestad. ¿Dónde estabas ellas, Pasha? Disculpe, Su Majestad. Recibí información con respecto a Ramadán Peri Pasha. La estaba analizando. ¿Qué información es esa? Dime todo lo que sepas. Descubrimos que la información que nos dio Escandar Bey, gobernador de Taquetes, es real, Majestad. Tras la ejecución de Ibrahim Pasha, Peri Pasha comenzó a decir que el imperio decaía. Está incitando a una rebelión contra usted. Su Majestad. Eso es imposible. No me atrevo a creerlo. Peri Pasha es un otomano honesto. Se lo reconoce por su lealtad al imperio. Todos sabemos eso. Pero no debemos olvidar e ignorar su pasado. La familia de Peri Pasha solía servirles a los mamelucos. Y quizás piensen revivir su antiguo poder. No podemos acusar y juzgar a nadie por el pasado de su familia, Rusten Pasha. Me distraes con jugos y dulces, Effendi. ¿Dónde está el hígado de ganso? Cálmese, Shekerag. Lo prepararé de inmediato. ¡Pueblo respetable! ¡Pueblo respetable! ¡Que los presentes informen a los ausentes! De acuerdo a la orden de nuestro sultán, las pertenencias privadas del difunto Ibrahim Pasha serán vendidas en una subasta pública. ¿En serio? ¿Acaso oí bien? Así es. Pero ¿quién podrá comprar las pertenencias del difunto Pasha? Todo será comprado por extranjeros y millonarios. Tú prepara el hígado de ganso. Yo iré a ver qué pasa. Ten cuidado, Effendi. Escucha lo que digo. Quiero que respeten la ley. No se preocupe por nada, su señoría. ¿Ebusud, Effendi? Nasuh, Effendi. Bienvenido. Veo que está en el mercado. Dígame qué pasa. Oí que las pertenencias del difunto Ibrahim Pasha serían vendidas hoy en subasta pública. Es lo que establece la ley. Debemos hacerlo. Para evitar cualquier error o engaño, yo mismo supervisaré la subasta. La Sultana Atis está en el mercado. Sabes bien que no hay humo sin fuego, Kassim Pasha. Las investigaciones del Gran Vizir lo han confirmado. Es evidente que Piri Pasha nos traicionó. Quizás hubo un malentendido, su majestad. Me gustaría que me permitiese seguir de cerca este asunto. Le prometo que descubriré la verdad, su majestad. No es necesario. Lufti Pasha. Toma tres divisiones de caballería, arqueros y generalizaros. Te daremos un decreto para que presentes en las provincias aledañas para que te ayuden. Tu misión es cortar de la cabeza a Piri Pasha y a cualquiera que lo ayude y asista. No, estoy listo para llevar a cabo sus órdenes. Su majestad, con su permiso sugiero que le encarguemos esto a su alteza, el príncipe Mustafa. Creo que será una buena experiencia para él. Es una gran idea. El príncipe Mustafa está en Manisa. Él podrá actuar con celeridad. Llama al príncipe de inmediato. Como desee, su majestad. Rustem Pasha, debes ir a Diyarbakir. No debes seguir lejos de tu provincia. Como desee, su majestad. Su majestad. No quiero ocupar su tiempo, pero tengo algo para decirle a usted. Acompáñame, Pasha. Ella es Pasha. Quería felicitarlo. Ha resuelto este asunto muy rápidamente. En verdad, quiero saber quién es el nuevo bello otomano. ¿De qué me estás acusando, Kassim Pasha? El error que cometió en la invasión a Italia fue muy claro. ¿Realmente arreglará su error maltratando a la gente, Pasha? ¿Has olvidado que estás hablando con el gran vizir? Respeta los límites y no te sobrepases. ¿Quién eres tú para enseñarme a respetar los límites, Pasha? ¡Kassim Pasha! ¡Vete del palacio! No quiero volver a verte. ¿Por qué no me informaron de esto antes? Sultana, disculpe. En verdad no pretendí ocultarle nada. ¡Alto, Efendi, alto! Quítese la capa. ¿Quién eres tú para ordenar eso? ¡Pagué por ella con mi dinero! Lo recompensaré. Aquí tiene. Es mucho más de lo que pagó por ella. Quítesela ya. Me gustaría comprar todas las pertenencias de Ibrahim Ebusu, Defendi. Ya sabes cómo me siento al respecto. Quiero que me ayudes con esto. Ojalá a Alá le dé paciencia y consuelo, Sultana, y fuerza para olvidar. Amén. Debe confiar en Alá y acercarse a él con toda honestidad, Sultana. Recite el sagrado Corán, la hará sentir mejor. Si estuvieses en mi lugar, y las pertenencias de la persona más preciada para ti se subastaran, ¿podrías vivir tranquilo? Esos objetos son el legado de Ibrahim Pasha. Suficiente, la subasta acabó, Defendi. Dime el precio por todo, porque lo han comprado. No es aceptable, su señoría. Por ley no se puede vender todo junto. Se debe abrir la subasta. Dije que la subasta ha terminado, Defendi. Si alguien viene y pregunta por esto, envíalos a mí, y entonces yo me encargaré, ¿entiendes? Calcula el precio total, porque lo pagarán por completo. Como desee. Ve. Sultana. Muchas gracias, Ebuzud. No olvidaré jamás este favor. No lo mencione, Sultana. No hice nada. Solo cumplí con mi deber, Sultana. Gracias. Hay algo más que quiero pedirte. Nasue Fendi. Hola, Shekerag. Vine a comprar cosas para la cocina y quise saludarlo. Esa es la Sultana, dice. Tú no has visto ni oído nada. No tendrás problemas. Bueno, por favor, permítame recoger mis cosas. Lo veo muy pronto. Dime, Luftipasha, ¿de qué querías hablarme? Su Majestad, como ya sabe, hemos perdido a Chahinag, y aún no tenemos un guardia en la puerta. Con su permiso, debemos poner a un hombre en la entrada del palacio. Estoy seguro de que ya tienes a alguien para el puesto. Así es, Su Majestad. Tengo a alguien. Sugiero a Murhanag. Él nos ha servido a mí y a la Sultana con mucha lealtad. ¿Quién es ese, Murhanag? Usted me envió a Murhanag hace mucho tiempo, Su Majestad. Creció en el palacio. Desde joven es una persona inteligente, valiente y firme. Y lo más importante es que es leal a Su Majestad y al gran imperio otomano. Sultana, Aslanag llegó al palacio como usted ordenó. Sultana, Zumbul me dijo cosas muy buenas de ti. Mediante Alá cumpliré sus expectativas. Aslan, he decidido otorgarte un puesto muy importante. A cambio, solo quiero tu lealtad. A veces. Te pediré que no veas o oigas y otras. Te pediré que tengas los ojos abiertos y me digas todo lo que pase. Sacrificaría mi vida por usted, Sultana. Espero estar a la altura de sus deseos. Ve a tu habitación ahora. Recibirás noticias. Alá es muy misericordioso y acepta el arrepentimiento honesto de sus servidores. Siempre les da una oportunidad a los que buscan arrepentirse. ¿Se arrepiente, Sultana? Sí. ¿Estás segura? Así es. ¿Estás segura? Segura. Si estás segura, repita todo lo que digo con honestidad y fe, Sultana. Oh, mi señor, soy Atice, la hija del Sultán Selim, y creí en ideas incorrectas de los enemigos del Islam, conocidos como herejes y brujos. Mi señor, ojalá perdones todos mis pecados, mi señor. Y me arrepiento de todo lo que vi, oí y dije, perdóname, mi señor, porque dejé de creer. Y me arrepentiré en ti. Perdona mis pecados. Adelante. Su Alteza. Ojalá no lo moleste. Claro que no, Azmar Han. Acércate. ¿Qué sucede? A decir verdad, quería verlo. Hace mucho que no hablamos. Siempre está en sus aposentos. Es que tengo muchos libros que debo leer. No entiendo esta lengua. ¿Qué dice esta página? ¿Puede decirme? Madre. Me dijeron que vendrías a mis aposentos por la mañana. Me preocupé. No es nada importante, Sultana. No la veía hace tiempo y extraño mucho a Jihangar. Bien. ¿Cómo estás, Azmar Han? Estoy bien. Alabado sea la Sultana. Discúlpenme. Mariam debe estar esperando. Su Alteza. Sultana. Azmar Han. ¿Azmar Han viene muy seguido aquí? No, solo a veces. ¿Por qué me lo preguntas, Sultana? ¿Hay algún problema con eso? No, no tengo ningún inconveniente con que la veas, Mehmet. Pero no debería venir a tus aposentos. En especial si estás solo. No es muy bueno para ti. Eso no es aceptable, Sultana. Veo a Azmar Han como a una hermana. Sé que la consideras una hermana y no tengo dudas de eso. Pero no quiero que nadie diga nada malo de ti. Por eso, guarda distancia. ¿Entiendes, hijo? No quiero que ella malinterprete tu atención. No. Sultana. Sultana. Bienvenido, Pasha. ¿Pudo hablar usted con el sultán? Te hará caso y nombrará a Murhanad. Hablé con él acerca de Murhan y a su majestad le gustó la idea. Pero me dijo que quiere pensarlo un poco antes de tomar una decisión. Pero Hurrem no lo aceptará. Hará lo imposible para evitarlo. Si queremos limitar el poder de Hurrem en el palacio, este trabajo debe ser de alguien en quien confiemos. Mientras ellas y Rustem sigan aquí, ¿de qué nos serviría un guardia en la puerta, Sultana? Su fin llegará pronto. Mientras tú apoyes a tu hermana, la Sultana Atise, no sé qué fin llegará primero, si el nuestro o el de ellos, Sultana. ¿Qué quiere decir? Creo que debes tener cuidado con las acciones que tomas. No tiene por qué gustarnos la Sultana Hurrem, pero debemos respetarla y complacerla. No podemos transformarla en nuestra enemiga de un modo tan obvio. Sultana. ¿Cómo espera que no esté preocupada? El guardia de la puerta ha sido asesinado. Y usted sabe lo que me han hecho a mí. No salgo porque tengo miedo. Tú diriges el harén. Todo es tu responsabilidad. A pesar de esto, tus problemas nunca terminan, Hurrem. Suleyman, ese siempre fue el problema. Las sultanas están enfadadas porque yo dirijo el harén del palacio. Dicen, ¿cómo puede ser que alguien como yo dirija este harén? Una criada. Suleyman, lo siento mucho. No quiero molestarlo con estos problemas. Me encargaré de la situación. No habrá más problemas. Tomaré todas las precauciones para asegurar la estabilidad del harén. Pero debemos nombrar a un nuevo guardia para la puerta principal. No tienes que preocuparte por eso. Hay un hombre, se llama Aslan. La señorita Afife y Zumbul me han dicho grandes cosas de él. Creció en la escuela del palacio. Es muy sincero en su trabajo. Si aún no tiene a nadie para el puesto... Me temo que ya nombré a un nuevo guardia. ¿En serio? ¿A quién? Burhan. Sultana. Trae a Rustem. Hazlo rápido, Zumbul. ¡Dije rápido! Aún no me ha escrito. No lo he visto desde ese día. Quizás tiene dudas. No lo creo, pero... ¿Por qué tendría dudas? ¿Ha olvidado que usted es sultana? Tiene prohibido siquiera mirarla. No olvide que siempre hay gente observando. Pero puede enviarme una carta. Sí, pero no es tan fácil. ¿Por qué no toma la iniciativa usted? No, no debería. No quisiera tener que imponerme. Él debería escribirme primero. Bally Bey, es evidente que estás molesto. Te noto ausente hace días. ¿Hay algo que esté ocupando tu mente? ¿Qué podría ser? La Sultana Mariam, por ejemplo. ¿Qué es lo que estás diciendo, Nasu Efendi? Son todas tonterías. ¿Y por qué no, Bey? La Sultana Mariam te quiere y todos lo saben. Entra, Murhan. La señorita Fifi trajo noticias para ti. Hoy te iba a informar de la decisión, Murhan. Pero como venía a visitar a la Sultana Shahrzad, te lo podía decir yo. Su Majestad ha decidido darte el puesto de guardia de la puerta principal. Yo estoy al servicio de Su Majestad. Comenzarás el nuevo trabajo mañana por la mañana. Prepárate para el trabajo. Sultana, con su permiso. Debo regresar al palacio. Puedas retirarte. ¿Qué es lo que tú opinas, Murhan? Ahora estás a cargo de la puerta del palacio. Sultana, yo soy feliz sirviéndole a usted aquí. No quisiera tener que dejarla. No te preocupes, no vas a dejarme. Puedes venir cuando desees. Y en ese puesto vas a ser muy útil, Murhan. Como desearé lo que usted considere apropiado. El deseo de Shahrzad se cumplió. Murhan es el jefe de guardias. Aunque el guardia de la puerta del palacio es importante, lo que es más importante es lo que sucede adentro. Tendremos problemas si nos oponemos. Por eso es que vamos a esperar. Todos se irán, Sultana. No solo él. El fin de Shahrzad y Atice están cerca. ¿Qué quieres decir? Ya sabe. Hace tiempo que estoy buscando el oro oculto de Ibrahim Pasha. Y ya sé dónde está. ¿Dónde está? Como usted sospechaba, en su palacio. De hecho, las sultanas lograron esconderlo muy bien. ¿Y cómo estás tan seguro de eso? Hoy hubo una subasta en el mercado, Sultana. Vendieron todas las pertenencias de Ibrahim Pasha. Poco después de empezar, alguien compró todas sus pertenencias. La sultana dice. Pagaron 16 mil monedas de oro por todos. La sultana tiene parte de la riqueza del sultán y puede pagar más, pero cuando el tesoro del palacio paga por algo, el gasto debe registrarse. Ahora dígame, ¿por qué no hay registro de eso? Quizás lo tomó prestado de alguien más, ¿no? Quizás le pidió el oro al prestamista judío, pero sería muy peligroso. No creo que ella corriese ese riesgo. No hay otra opción. Yo pedí que revisaran todo el palacio, Rustem Pasha. Deben haberlo ocultado muy bien, sultana. Por eso no lo halló. Rustem, mantengamos esto entre nosotros. Debemos hallar este oro. Hay otro modo, sultana. Nosotros no vamos a buscar el oro. Dejaremos que nos busque a nosotros. Su Alteza, su visita es un gran honor para nosotros. Señora. Bienvenido, Jaya Bey. Lo siento, su Alteza. Ellos son el señor Tolino y su esposa. Viven en la isla de Kios. Los conozco hace mucho tiempo. No sabía que usted vendría tan temprano. No se quedará mucho tiempo. Pero si su presencia los incomoda, le diré que se marchen. No hace falta. ¿Cómo está todo en el harén, Fidan? ¿Hay alguna novedad? Todo está bien, sultana. Trajimos nuevas criadas al harén. Escogeré a las más inteligentes y bellas y las prepararé para su Alteza. Eso es muy importante. Mi hijo, el príncipe, debe tener un hijo lo antes posible. Acércate, Aysi. Sultana. ¿Cómo está Narges? ¿Le sucede algo? Ella está bien. La llevé a los aposentos del príncipe, pero él no estaba. ¿Necesita tu permiso para salir? Claro que no, sultana. Solo quería informárselo. Ve con tu hija ahora. Quiero saber dónde está, su Alteza. Ve y averígualo. Sí, sultana. Es un gran honor conocerlo, príncipe Mustafa. El pueblo realmente lo ama. Se ha ganado el amor del pueblo con su bondad y con su justicia. Es la justicia del sultán Suleiman y su sabiduría, señor Tolino. Solo intento aplicarlas del mejor modo posible. Así es, su Alteza. La señora Gabriela nos habló mucho de su sabiduría. También nos dijo que usted la ayudó mucho con su negocio. Quisiera hablar con usted porque también tenemos problemas comerciales. Resolvimos muchos problemas durante la invasión a Italia. Eso lo sé, su Alteza. Y por eso estamos agradecidos. Pero como su Alteza sabe, no podemos vender la mayoría de los cultivos. De hecho, los mercados son escasos. Entiendo el problema al que se enfrentan, señor Tolino. Pero el límite legal está determinado por la licencia y existen condiciones claras que no podemos exceder. Pero no deberíamos olvidar lo que es más importante, señor. El gran imperio asegura un cuidado total de los cultivos y de los productos del modo más fácil posible. Es por eso que no se exportan el cuero, el trigo, la cebada, la seda y la pólvora bajo ningún punto de vista. Sin embargo, cuando estos materiales exceden la necesidad del imperio, damos permiso para exportarlos. Pero parece que hay excepciones, su Alteza. Por ejemplo, la señora Gabriela logró obtener beneficios de su Alteza. Son beneficios temporales, señor. Su Alteza fue muy generoso al dármelos. Así es. Pero esta decisión será una oportunidad para revisar el comercio otomano. Al menos para nosotros, la gente de Génova. La señora Gabriela cuenta con privilegios de comercio temporales. Como usted dijo anteriormente, señor Tolino. Gracias por la sabrosa cena, señora. Su Alteza. Su Alteza. Su Alteza, perdóneme. Les advertí que no hablasen de esto, pero ellos no me hicieron caso. Por favor, no se retire. No es problema. Los mercaderes siempre son mercaderes. Se marcharán pronto, Su Alteza. Quédese. Me gustaría tener su compañía esta noche. Es por eso que invito a sus amigos a cenar. Que descanse, señora. Pasa, bienvenido. Hola, Frián. Estás lista, ¿verdad? Partiremos en unos días. ¿Por qué no nos quedamos un tiempo más? Nos quedamos aquí para buscar el oro, Firial. No tenemos más que hacer aquí. ¿Qué sucedió? ¿Halló el oro? Siéntate. Eías Pachá quiere que me aleje de aquí. Parece que quería resolver este problema solo. Creo que él sabe en dónde esconden el oro. Él mismo lo sacará del palacio. ¿Qué palacio? Adivina qué palacio. En el que está viviendo la sultana Shahrazad. Quizás tienen algún tipo de acuerdo. Si estuviese allí, lo habrían hallado. Es posible. Pero el palacio es muy grande. Quizás esté enterrado. En otras palabras, reconocerán a ellas Pachá. No solo eso, también será recompensado por el sultán. Eso no es cierto, Pachá. No creo que tenga éxito. Prepararé la cena. Sí, prepárala. Prepárala. Murhan ahora es el jefe de los guardias. Esto será una advertencia para Hurrem. Así es. Ahora vamos a poder mover el oro sin llamar la atención. Así es. Pero necesitábamos que Malcocoglu estuviese con nosotras. No será necesario. Lo necesitamos en el palacio para detener a Hurrem en sus clanes sucios. Es cierto, pero no te olvides de Mariam. Ella ha estado enamorada de Malcocoglu desde que era pequeña. Estoy segura de que cuando sea el momento, Hurrem lo tendrá de su lado. ¿Hay algo entre él y Mariam? Creo que Balibay no se atreve a pensarlo. Pero ¿quién puede resistirse a la princesa Mariam, la joya de su majestad? No se atreve a pensarlo. No se atreve a pensarlo. Adelante Su Majestad Pueden retirarse Acércate, Morgan Fue muy generoso al otorgarme este puesto tan importante, Su Majestad Sacrificaría mi vida por usted Desde ahora tendrás tareas muy difíciles, Murhan Honestamente, creo que eres alguien confiable y leal El Yaspasha quiere verlo, Su Majestad Está esperando afuera por usted Que entre Ve Su Majestad Bienvenido, Yaspasha Murhan, ya puedes irte ¿Qué sucede? Estoy aquí para hablarle del jefe de los vicires Con su permiso, Su Majestad Sugiero que removamos a Cacim Pasha de su puesto ¿No te alegras por mi nuevo puesto? Que te vayas al infierno Eres un villano Parece que te haces más y más poderoso, Murhanag Zumbulag Debes tener más cuidado desde ahora Porque estaré observándote Sultana Murhanag, vine a verte porque Quería felicitarte por tu nuevo puesto Ahora tienes muchas responsabilidades Que Allah te ayude Amén, Sultana Servirle a usted es un gran honor para mí Disculpe, Sultana ¿Qué ardas en el infierno? No necesito un sabandija como tú dándome órdenes Zumbul, no te preocupes Tenemos cosas mucho más importantes Por favor, discúlpeme, mi Sultana Sultana, yo... Rustem Pasha acaba de enviarnos noticias Dijo que habló con la señorita Firial Y que entregó el mensaje Y que está seguro de que sucederá esta noche Me dijeron que saliste con Nasu Me sorprendí mucho ¿Me espías, Shahrazad? No, pero me preocupo Vamos, dime qué sucedió Quería comprar algunas cosas Había... Una subasta vendiendo las pertenencias de Ibrahim Ebu Su, Defendi, me ayudó y logré comprar todo ¿De dónde sacaste el oro? Lo tomaste de tu propio dinero, ¿verdad? Atice, dime de dónde lo sacaste No lo sacaste del dinero de Ibrahim, ¿verdad? Lo hubiese pagado con mi vida No tenía tiempo para eso Si hubiese pagado con mi dinero Ellos se habrían enterado ¿Sultana? ¿Sultana? ¿Qué sucede, Firial? Sultana Lamento molestarlas, pero es urgente Tengo noticias muy importantes Mi esposo Rustem Pasha Dijo que ella es Pasha Cree que el oro está aquí ¿Por qué quieres que despida a Kasipasha? Siempre dice cosas malas de mí, Su Majestad Actúa de modo irrespetuoso Frente a todo el consejo O hizo algo que realmente lo hará enfadar Dijo que su decisión de ejecutar a Peripasha No era justa Y tuvo la audacia de decírselo a todos Considera a Kasipasha despedido Escribe el adicto Sí, Su Majestad Adelante Su Majestad La Sultana Hurrem está aquí ¿Qué? Entra Si es todo, Yas Pasha Ya puedes irte De hecho, hay algo más Suleiman Me dijeron que deseaba verme Por eso estoy aquí ¿Habla de Yas Pasha? Oí que el Capitán Hizir está en Manisa en este momento Fue allí a visitar al Príncipe Después de terminar la patrulla de Bajita ¿Qué tiene eso de malo? Su Majestad Después de cada invasión Los soldados regresan a sus pueblos El Príncipe y el Capitán Hizir revisaron a los soldados Y después Les dieron dinero ¿Pero qué es lo que intenta hacer Hizir Reyes? ¿Por qué no me avisó que había regresado? Dime ¿Cómo pudo darles dinero a los soldados? Pero qué estupidez Regresamos de la guerra Sin cumplir nuestro objetivo, Pasha A mí tampoco me pareció apropiado Retírate Suleiman, no entiendo por qué se enfada tanto El Príncipe les dio oro a los soldados No es gran cosa No es correcto Debió consultarme Lo que hizo Mustafa indica algo más Los soldados quieren mucho a Mustafa, Su Majestad En especial los genízaros Creo que el Príncipe Mustafa es muy astuto No hay necesidad de preocuparse Al hacer esto se gana al ejército Usted no debería molestarse Déjame, Hurrem Quiero estar solo Eso es todo lo que dijo Se los puedo asegurar Sultana Esto es grave Todos se van a enterar Si sacan el oro de aquí Atice Firial tiene razón Si sacamos el oro ahora Todos se enterarían ¿Estás feliz con lo que hiciste? Todo esto porque querías comprar las cosas de Ibrahim No debes preocuparte por nada Porque nunca lo hallarán Y si lo hallan Yo seré la culpable Sultana ¿Entonces es cierto? ¿Sabes cuál es mi miedo? Es que nos expulsan del palacio y confisquen todo el oro Atice No No lo harán ¿Por qué eres tan cerca, hermana? Mientras el oro esté aquí Nos acusarán del robo No es bueno para ti Luftipasha también será afectado Será mejor mover el oro a otro lugar Y dime a qué lugar podrías llevarlo ¿Eh? Supongamos que tenemos un lugar ¿Cómo podremos transportar todo ese oro Atice? Tengo un modo muy seguro de hacerlo Lo moveremos por la noche Nadie lo sabrá si tú no dices nada Estoy seguro, Pasha Eyaz Pasha siempre quiso despedirme Lo que dice no es apropiado Después de todo, Eyaz Pasha es el gran vizir No puede hablar de él así Cálmese y guarde silencio Es por su propio bien No será culpado aún si es inocente Además, lo necesitaré mucho en el consejo Tienes razón, Pasha Los humanos son apresurados por naturaleza Gran vizir Eyaz Pasha La reunión que ordenó en el consejo está lista Gracias, Luftipasha Debemos discutir ciertos asuntos Ay, Kasim Pasha No es necesario que estés aquí Estás despedido ¿Podría saber por qué? Honestamente le pedí al sultán que te despidiese Cuando oyó los detalles Él mismo decidió hacerlo Le pido que me suelte, Pasha Debe calmarse, Pasha No tener trabajo Es mejor que no tener cabeza Alá no lo permita Sultana Quería verme ¿Qué está sucediendo, Taslikali? ¿Por qué no me dices lo que están haciendo? Lo siento, Sultana No comprendo de qué me habla Disculpe si fallé en algo Te estoy diciendo que sé todo Su Alteza siempre abandona el palacio en medio de la noche Quiero saber ahora mismo ¿A dónde van? ¿Qué es lo que hacen y qué ocultan? No se preocupe, Sultana No es nada realmente grave A veces a su Alteza le gusta Ir a cazar o reunirse con poetas Para oír sus rimas ¿Y quiénes son estos poetas? ¿Será una mujer de Génova? Sultana No me mientas otra vez Su Alteza sale para Ver a la señora Gabriela Bueno, fue a verla uno o dos veces, Sultana Solo hablar No se preocupe, noña Adá Abran la puerta Adelante Sultana Bienvenida Iré al consejo Si no es algo importante, hablaremos luego Por favor, déjenme a solas con Sultasa Parece algo importante La señora Gabriela ¿Hay algo entre ustedes? ¿Qué quieres decir, Sultana? ¿Ella está aquí? No, no vino No hace falta porque tú eres el que la visita Parece que me espía, madre Mustafa ¿Olvidaste lo que pasó con Elena, cariño? ¿Vas a revivir eso con la señora Gabriela? Madre ¿Irás a ver al príncipe Mustafa hoy? No, no lo creo Su Alteza se enfadó mucho la otra noche, señor Señora, intente convencer a su Alteza De que nos dé este privilegio De ese modo podrá ver a su hermana Lucrecia muy pronto El príncipe podría ayudarme con eso Él podría hallar a mi hermana Parece que tiene otros intereses con el príncipe Mustafa, señora Gabriela Acepte mi consejo Debe tener mucho cuidado con eso Si él supiese la verdad Usted estaría en problemas Le aseguro Que no volverá a ver a Lucrecia Ni sabrá en dónde está ¿Qué estás haciendo aquí? Sultana Por favor, discúlpeme Estaba cuidando de la pequeña Sultana ¿Dónde está Aizé? Está dándose un baño, Fidán Es evidente que Nargés te quiere mucho ¿Cuál es tu nombre? Rumeisa, Sultana ¿Rumeisa? ¿Quién te dio ese nombre? Yo se lo di Sultana Porque su nombre original era extranjero ¿Cómo era? Lucrecia ¿Cómo estás, Fakria? ¿Tu herida ha sanado? Aún tengo algo de dolor Estoy mejor Estaré bien en unos días Desde ahora serás mi criada más cercana Mi vida estará en tus manos Le juro por Allah Que le voy a hacer leal Hasta el día en que me muera Sultana 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 Hay un carruaje en el palacio de la Sultana Shahrzad Lo cargan con el oro de Ibrahim Pasha Lo juro Adelante Su majestad La Sultana Shahrzad está aquí Que pase Suleiman ¿Tiene alguna novedad de la mezquita? Bien Por lo que me han informado Aún están diseñando la curram La fundación tiene mucho éxito Pero aún restan muchas cosas por hacer Como un hospital Una escuela Una biblioteca Construiremos todo Si me lo permite Me gustaría construir todo en un complejo, señor Adelante Su majestad Rustem Pasha está aquí Que entre Su majestad Lamento molestarlo Pero es urgente Tengo noticias muy importantes Sultana Buenas noches Buenas noches, Balibay Sultana ¿Recuerda ese día En que me dijo Que esperaba la respuesta A su carta? Esta es mi respuesta Ahora debo partir Balibay Quisiera hablarle de un asunto muy importante ¿Qué es, Murhan? ¿De qué se trata? Buenas noches Buenas noches a todos Atención El sultán Suleyman Está aquí ¡Abre lo que esperas! ¡Abre lo que esperamos! ¿Qué sucede aquí? Habla, ¿es el oro de Ibrahim Pasha? Sí, su majestad. Es el oro del difunto Ibrahim Pasha. Todo este tiempo ustedes supieron dónde estaba. Su majestad, su visita es un gran honor para nosotros. Lufti Pasha, ¿cómo permitiste que esto pasará? Lo siento, señor, pero no tengo idea de qué asunto está hablando. Mariam, ¿pudieran hablar de algo? No hay necesidad de hablar. Disculpe, su majestad, pero esto es imposible. ¿Cómo imposible, Pasha? Vi el oro con mis propios ojos. Shagrazad y su esposo no tienen nada que ver, lo juro, su majestad. ¡Dice! Su majestad, por favor, permíteme explicar. No necesito explicaciones, Shagrazad. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo osas engañarme? ¿No sientes vergüenza? Mis hermanas, las sultanas, me apuñalan por la espalda. No. No es lo que parece, debe creerme. Llevábamos el oro a su palacio. Por eso lo colocamos en el carruaje. Disculpe, sultana. Usted sabía que lo buscábamos. Si nos hubiese dicho dónde estaba, nos habría ahorrado tiempo. Lo encontramos hace poco, Pasha. Hace unos días. Así es, sultana. Perdone mi curiosidad. ¿Por qué los tipas ya no saben nada al respecto? ¿Por qué lo transportaban en medio de la noche? ¿No es extraño? ¿Qué tienes que ver tú con esto, Pasha? Su majestad. Solamente responde sus preguntas. Balibay nos dijo que lo lleváramos a esa hora de la noche. Balibay, dime qué tiene que ver él. Su majestad. Lo siento, no me dijeron que estaba aquí. La sultana Shahrazad me llamó para que viniese a recoger el oro de Ibrahim Pasha. La sultana Shahrazad me llamó para que viniese a recoger el oro de Ibrahim Pasha.